muy buenas chicos hoy de tus y bienvenidos a un vídeo más pues conmigo esto es más o menos para dar unas cuantas noticias y lo primero que quiero que quiero que sepáis es que obviamente como ha salido battle for a 0 dije y di la palabra de que iba a subir a dos suscriptores un rogue no un vídeo un gameplay de rogue y un gameplay de chamán healer el tema es que quiero dejar claro que obviamente ahora mismo el único personaje que tengo al 110 al 120 que diga es mi paradigma y hace muy poquito ha subido también una chamán el tema es que no voy a poder hacer estos gameplays hasta que primero suba los personajes que por cierto tengo 11 o 12 personajes que subir entre horda y alianza y divididos al 120 son muchos personajes como para traerlos entonces me queda bastante trabajo por delante y además es lo que te digo estoy es full con el paladín porque es mi main de toda la vida y lo tengo ya equipado entonces puedo traer ya contenido del paladín pero el chamán el rogue y las demás clases lamentablemente hasta que no suba al 120 y encima los equipe no voy a poder hacer nada vale para que lo sepáis y nada en realidad me duele bastante el hecho de coger y decir hostia pues no puedo cumplir la palabra que dije y no voy a poder traer el gameplay hasta que lo tenga subido porque pensaba hacerlo en legión que los tenía nivel máximo y equipados pero ahora ya no sirve entendéis entonces a esos suscriptores a esos a esas personas que me pidisteis eso que nada que se os molesta lo siento y por otra parte que nada que estoy aquí ya con el paladín que te metió mucha caña así que creo que muy pronto tendremos algún gameplay de paladín que sencillamente me está gustando mucho así que nada nada más que decir bueno como mucho que bater por hacer otra es brutal me está encantando y poco más vale nos vemos chao